Apenas habla la luz de día temprano, nos vamos a dirigir a Selit, que es la zona de Sunturkir, que está a poco más de 80, 100 kilómetros de la frontera, ya ingresado a Ucrania, y es lo que se ha definido históricamente como el corazón del nacionalismo ucraniano antirruso. Vamos a llegar hasta allá y esperemos que, por supuesto, podamos, como lo hicimos ayer, darles cuenta de lo que está pasando en territorio ucraniano, que es una situación muy dramática. La verdad es que los alcances de esta guerra son impensados hasta ahora. Efectivamente, las puertas de negociación son una luz de esperanza, pero mientras haya presencia militar Rusia en terreno ucraniano, todo es incierto. Veíamos ayer tarde que se habían producido incluso bombardeos en depósitos de combustible, lo cual efectivamente deja una parte muy relevante de la población con carencias importantes, ya no son solamente blancos militares. Así que nuestro destino próximo es Zilip, que es esta ciudad que está más o menos 80 kilómetros hacia el interior de Ucrania y después seguir avanzando, por supuesto. Claro, ¿avanzando hacia qué zona? ¿Llegar a Kiev, por ejemplo? Por supuesto. El objetivo es lo que nos planteamos desde el comienzo. Ustedes ayer nos lo preguntaban, apenas nos fajamos prácticamente el avión, es como lo hicimos ayer, ingresar a Ucrania. ¿Y por qué? Porque darle cuenta a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, con la mirada de periodistas chilenos del alcance de este conflicto, muchas veces la gente ve esto solamente a través de cifras, números gráficos, que dan cuenta de la disparidad de la fuerza o los números de los desplazamientos humanos, pero efectivamente poner en la perspectiva del sufrimiento que esto genera, la capacidad infinita de generar el dolor de parte del ser humano, me parece que es relevante porque una situación de guerra es lo peor que le puede pasar a un país. Europa está muy conmocionada con lo que está viviendo, es uno de los conflictos bélicos más grandes probablemente de la guerra de los Balcanes, en el territorio europeo, y además el horizonte de término de un conflicto de esta envergadura es muy complejo, porque efectivamente Ucrania es el último país barrera entre Rusia y la OTAN, y ese es el estado que también la situación que ha definido Occidente en esta mirada ha sido calificada como tibia por lo bajo en Ucrania, de dejar caer básicamente Ucrania y que la defensa sea tan asimétrica, porque ustedes dan cuenta de la resistencia que los propios ciudadanos han hecho, hombres a los cuales se les ha invitado a hacer uso de las armas, pero son personas que tienen un muy escaso y precario entrenamiento militar, algunos no lo tienen, de hecho, enfrentándose a un ejército altamente profesional, altamente tecnologizado, todavía en los parámetros de una guerra convencional, pero también con el fantasma de los ataques que se han producido en zonas cercanas, por ejemplo a Chernobyl, que está solamente a 90 kilómetros de Kiev, con todo el potencial destructivo que...